Hijo, tu casa está... ¡Me muco! ¡Hijo de Dios! ¡Cómo andan! ¡Qué felicidades, como siempre! ¡Puta! ¡Qué madrazo! Estaba yo nervioso. ¡Cinto, cinco por ciento! ¡Le tiraron al Dalai Lama! ¿Qué pasó? ¡No mames! ¡Esa me la cobran, chaval! ¡No manches! ¡Se descalabró ese güey! ¡Míralo! ¡Pinche madrazo! ¡Lalito Olvera, ¿no? ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por la oportunidad, porque fueron los últimos que pudimos subir al barco. Lógicamente, llamando a la nueva sangre del pop en español, porque nos hace mucha parte. Me impresiona en las redes sociales cómo reaccionaron de inmediato. Ahorita estaba yo subido en la tramoya. Me bajé del techo ahí. Y es que no es fácil, porque estás ahí esperando que pase todo el video y todo. 5 minutos, 5 minutos, ya bajé, no me vuelto. Y entonces pasamos un video donde, y ahora la presencia de fulano y su tal, te das cuenta de a quién le gritan. Este, les voy a pasar el video de, para que vean cómo le gritan a ustedes. ¡Uy! ¡Qué bueno! Están las chavitas ahí en la fila cero. ¡Aaah! ¡Para que las atiendan! Hace 30 años iniciamos haciendo eventos. Y normalmente me encanta dar este recopilamiento y que se acuerden que algún día estuvieron aquí. ¡Qué bueno! Este, este, cada evento es nuevo. Cada evento, para mí, es el mejor. Y si hay nueva sangre, también mejor. Ojalá que les den un beso. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La nueva sangre del pop. ¡Tres, dos! ¡Como estuvieran contentos! ¡Eh, eh, 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 yeah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No, al contrario! ¿Lo tenemos tu primera favor? ¿Seguro? ¡Seguro! Muchísimas gracias. ¡Venga! Muchísimas gracias. Gracias por venir. Está lleno el auditorio y esperándolos. Gracias. Gracias.